Bueno, continuamos su programa en 3 y 2. Hoy tenemos un invitado de lujo. Julio Escalona, constituyente. Gracias por haber venido a su programa en 3 y 2. Gracias por invitarme. Con mucho gusto. Hemos mostrado una actividad en el Consejo de Ministros. Y de allí nace mi primera pregunta. ¿Cómo se explica que un gobierno que está siendo asediado por distintos imperios, que tiene un bloqueo financiero y que le ha hecho daño al pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro se pone al frente y protege con distintos bonos, políticas sociales a ese mismo pueblo que sufre lo que ha pedido esa extrema derecha que está en este momento en República Dominicana? Bueno, mira, el bloqueo financiero, la pregunta tiene que ver con lo que está ocurriendo. El bloqueo financiero es precisamente porque el gobierno de Venezuela, diferente de otros gobiernos, se ha preocupado por la protección de la población y no solo por la protección de la población de Venezuela, sino por velar también por los derechos de los pueblos de la región latino-caribeña. Y en general por velar por la soberanía y la independencia de los países del sur. Es decir, la política de Venezuela es una política integral, que toma en cuenta aspectos internacionales, aspectos del mundo, de lo que pasa en la región latino-caribeña y de lo que pasa en Venezuela. Por esa razón, es por lo que el presidente Obama declaró, que nosotros éramos un enemigo de la política exterior de Estados Unidos. Ningún enemigo, solamente que el presidente Chávez y el presidente Maduro han tomado en cuenta la realidad de los países del sur y la necesidad de un mundo pluripolar y multicéntrico, y por lo tanto esto tiende a equilibrar el mundo y buscar una relación más igualitaria entre los países del sur y los países del norte. Entonces, eso origina las medidas contra Venezuela. Y en ese proceso, entonces el presidente Chávez y el presidente Morón buscaban las maneras de proteger al pueblo de Venezuela. Y proteger al pueblo de Venezuela es también un ejemplo para los pueblos de la región. Es decir, por eso el proceso venezolano está en pie desde el mundo entero, sobre todo los pueblos del sur. Porque lo que se está haciendo en Venezuela es un ejemplo de lo que se debería hacer, o en todo caso hacer en otros pueblos, como se hace en Nicaragua, en Bolivia, en Cuba, en países de otras regiones. ¿Qué sucede? Nosotros colocábamos un ejemplo. ¿Qué sucede en Colombia, en Argentina, con este mismo tema? Con el tema, por ejemplo, usted es constituyente del sector pensionado. ¿Qué sucede con las pensiones? Hacíamos una breve explicación, pero capaz usted me puede ampliar. Bueno, la ampliación es que en esos países que tú acabas de mencionar, pero también en Estados Unidos, también en países de Europa, porque son gobiernos que gobiernan en nombre de las élites de esos países. Sin importar al pueblo. Y particularmente la élite imperial. Entonces, en el cambio que el gobierno de Venezuela ha tenido como política, preocuparse por los intereses de la población, de la sociedad venezolana, y defender a ese pueblo de los intereses imperiales, de los intereses de las élites mundiales. Eso es lo que no ocurre en los países que tú citaste, en Colombia, en Argentina, y es que esos gobiernos están alineados con esas élites. Entonces, no hay esa preocupación. O sea, hay demasiadas excusas para no cumplir con los derechos de la población. Y por eso en Colombia ha habido violencia tantos años, precisamente. La origen de la violencia está en la injusticia, está en la desigualdad. Entonces, la violencia en Colombia tiene que ver con estas políticas. Y precisamente, el acuerdo que se negoció en La Habana tenía que ver, yo lo tenía porque no se está cumpliendo, tenía que ver con medidas también para favorecer a la población. Con medidas que resuelven la situación social de Colombia. En cambio, que el presidente Santos, no solo que está agudizando la situación social, sino la cadena de crímenes que ha habido contra dirigentes sociales, contra militantes de la FARC, lo que anuncia es que las élites colombianas definitivamente nunca han querido la paz. Y entonces, están metidos en un proceso en el cual esa actitud con los pensionados no es más que una reproducción de una posición frente a la paz, frente a la no violencia y frente a la justicia. Ahora bien, la protección social, la gran misión Vivienda Venezuela, esta nueva herramienta del carné de la patria, que ha dado soluciones para, bueno, ir contra la burocracia, hay un toque directo con el pueblo venezolano, ¿está siendo amenazado por la oposición venezolana de llegar allí al poder? Bueno, por todos los pronunciamientos que ellos hacen, uno puede decir sin duda que está amenazado. ¿Qué puede perder el pueblo venezolano? Bueno, sin duda que, si vamos hacia el pasado reciente, los gobiernos de la llamada Cuarta República, la gente cree que la Cuarta República es el 58 para acá, la Cuarta República es el 58 para acá, pero en todo caso, de los buenos puntos fijistas más exactamente, es que no implementaron este tipo de políticas, todo lo contrario, es decir, las políticas que implementaron el plano social fueron de negación de los derechos populares. Entonces, es posible presumir, tanto por el pasado como por las políticas presentes, que estos partidos han representado como suposición de negación de estas propuestas que han hecho tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro, que el pueblo perdería todas estas reivindicaciones. Hace pocos minutos, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, se expresó a través de su cuenta en Twitter, mensaje que compartimos con ustedes. Dice lo siguiente, desde la constituyente, ANC underscore B, le cumplimos a los trabajadores del país, motor histórico de la transformación económico-social de Venezuela. En un segundo mensaje, si esto afirma la DEA, seguro es mucho más. ¿Qué opina el cartel de Lima, Estados Unidos y Unión Europea, sobre el principal productor de cocaína del mundo? Y cita, dice, DEA confirma que 92% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos es colombiana. Bueno, eso no es ningún secreto constituyente. Seguimos leyendo el último mensaje, el presidente Nicolás Maduro entrega su vida en la defensa de los trabajadores del país y en la construcción de una patria productiva para todos. Allí tienen los mensajes. Seguimos conversando sobre este tema. ¿Qué pasaba en la Cuarta República? Usted tiene conocimiento de eso, vivió la represión. ¿Qué pasaba con los pensionados? ¿Había diálogo en la Cuarta República? Bueno, en absoluto. Y los pensionados eran, no tomamos en cuenta, bueno, ustedes deben tener las tomas de la policía cayendo en la planazo a los viejitos en las calles que iban a reclamar precisamente una pensión. Es decir, eso es inconcebible hoy día. Hay todavía injusticia, hay gente que no ha recibido la pensión, allá van a quejarse, muchos viejitos, decir que la metieron hace tiempo. Hay que revisar algunas cosas todavía ahí. Hoy precisamente algunas personas iban a decir, mire, yo metí la pensión hace tiempo, entonces, bueno, yo le hice algunas indicaciones a dónde dirigirse, ¿no? Pero hay que, no hay que decir absolutamente que el 100%, porque hay gente que dice que no lo está recibiendo. Y bueno, es lógico. Pero se está trabajando para eso. No, claro. Y la Asamblea Constituyente toma muy en cuenta estos hechos, ¿no? Lo que hay, claro, en el gobierno de Guatemala, hay una intencionalidad de protección, mientras que los gobiernos del punto físico, la intencionalidad era favorecer a las élites oligárquicas del país. Y eso fue notorio durante todos estos 40 tantos años de democracia a punto físico. ¿Cómo ve usted, hablando del diálogo, lo que está sucediendo en este momento en República Dominicana, entre el gobierno bolivariano y la oposición? Bueno, mira, a mí me parece importante esperar realmente cuál va a ser el resultado final, porque ha habido varias veces que ya se ha anunciado que las cosas están bien, que se va por buen camino, pero como lo han dicho desde República Dominicana, parece que alguien toma el teléfono y llama y frustra toda la negociación. Es una presión, decía el presidente Nicolás Maduro el día de hoy. Entonces, como hay esa presión, como hay un interés en que las cosas no se resuelvan por la vía de la paz y la no violencia, entonces uno no sabe exactamente qué va a pasar, yo no me tengo que hacer ningún pronóstico, yo tengo esperanza, yo oro porque se resuelva en paz, pero ese problema es imponderable, que no es tan imponderable. El problema es que en relación a la situación venezolana, yo te comentaba que tenemos que pasarnos por la situación mundial. ¿Qué es lo que pasa? A Estados Unidos se le están agotando sus reservas de petróleo, entonces Estados Unidos tiene una dependencia, una ambición en las reservas petroleras de Venezuela, como las tuvo con respecto a Libia, con respecto a Irán, con respecto a Irak, es decir, las guerras en el mundo actual tienen que ver con el petróleo, y Venezuela es un país eminentemente petrolero, entonces esto tiene que ver, no tanto con un problema interno, que por supuesto, sino con una relación de fuerza a nivel mundial, y en ese término, en la relación de fuerza a nivel mundial, las fuerzas imperiales, y particularmente Estados Unidos están desesperados, porque la batalla en el mundo se está dando, entre Rusia, China, Estados Unidos, y Rusia, China y Estados Unidos, que no manejan una política de agresión, han podido hacer negociaciones con países del sur, con países en Asia, en África, en América Latina, en el cual se lo van a abastecer de materias primas, sin necesidad de apelar a los mecanismos violentos, luego, los mecanismos de financiamiento, por ejemplo, de China, para obtener financiamiento en Venezuela, porque es un país de Occidente, tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional pone condiciones para que se entreguen créditos, que son abiertamente intervencionistas. ¿Cree usted que la derecha, si llegase al poder, va también a recurrir al Fondo Monetario Internacional? Bueno, no, es que van a recurrir, ellos han anunciado eso, sus voceros económicos... Es parte del plan. Sus voceros económicos han dicho claramente que ellos ya, que no son gobierno, que no representan a nadie, sino a ellos mismos, bueno, y a los intereses oligárquicos, que están negociando con el FMI, ya, se están apurados, están desesperados, por salir desde el gobierno, para hacer lo que a ellos les parece que es beneficiar a las oligarquías. Entonces, esa presión existe sobre, no solo sobre el gobierno, sobre el pueblo de Venezuela, porque las consecuencias de esto, de un cambio de este tipo, lo va a experimentar la gente, que no los logra apreciar todavía. Claro, porque tenemos otros problemas, pero yo, sin duda, yo conozco este tema bien, yo estuve embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, y conozco bien cómo se me ve esto, y no hay duda que hay un interés internacional, de parte de las fuerzas de la derecha internacional, por ponerle en la mano los recursos de Venezuela y modificar todas las políticas actuales. Ante ese asedio del ataque del imperio norteamericano, de algunos organismos, como la Unión Europea, como la OEA, que lo quiso hacer también allí, ¿qué ve usted esta medida, esta acción que ha tomado el presidente Nicolás Maduro del Petro? ¿Cuál es su análisis? Bueno, fíjate que, pero de eso, hubo una discusión que terminó en esa medida, que fue salirse de la, de la espacio del dólar. El dólar es una moneda que está en franca de cadencia, que está en franca de cadencia, la economía está movida. La economía de Estados Unidos depende, como motor de rastre de su economía, del aparato militar. Entonces, por eso es que Estados Unidos tiene también interés en las guerras, y la gente, pero la pregunta así, bueno, ¿y por qué ese interés? Bueno, Estados Unidos le acaba de vender, a Arabia Saudita, 110 mil millones de dólares en armas, le acaba de vender armas a Ucrania, y eso es una provocación directa con respecto a Rusia. Y los viajes de Trump, son más viajes de negocio, viendo dónde venden armas. Claro, esas armas tienen que utilizarse, para poder seguir reproduciendo esas armas. El comandante Chávez decía, el dólar es, imprime, imprime billetes, pero no vale nada. Bueno, eso es autócticamente cierto. Entonces, un imperio que se sostiene, solo hace la violencia de las armas, y se lo, la base de una moneda, que existe, porque el resto de los países, confía en ella como moneda, como moneda de reserva. Ahora, hay un movimiento en el mundo, por tener otras monedas de reserva, como por ejemplo el yuan. La Unión Europea acaba de declarar hace poco, que adoptó el yuan como una de sus monedas de reserva. Es un paso importante. Claro, en la medida que ese movimiento, ese proceso continúa, él no lo va debilitándose. Y el temor de Trump, en su nerviosismo, que no es él, son las élites, las élites precisamente, del capital financiero, que está aliado al aparato militar, estadounidense, en el aparato militar mundial, que están desesperados, porque sienten cómo la economía de Estados Unidos se está hundiendo. Y se prevé una próxima crisis financiera en el mundo. Una crisis financiera, que va a dañar la economía financiera, particularmente el occidente, y va a dañar particularmente al dólar. Entonces, el apuro, y por eso la desesperación, que no encuentran cómo entrarle a Venezuela, y por eso las sanciones, es que el... Estados Unidos, y las potencias imperiales, pero particularmente, ese poder mundial asociado a Estados Unidos, su poder está en peligro. Su poder se está debilitando. ¿Cómo entra ahí entonces la moneda del petro? Bueno, la moneda del petro entra, porque Venezuela ha encontrado un camino. Yo quiero recomendar a los que se lea, en los trabajos que está haciendo el economista José Gregorio Piña, deberíamos leerlo todo, porque está dando una explicación excelente sobre toda la situación. Pero lo que podemos referir acá en tiempo de este programa. Precisamente, el petro es un camino para independizarse del dólar. Eso es muy importante, independizarse del dólar. Porque todas las medidas que se toman contra Venezuela, son efectivas en la medida que dependamos del dólar. En la medida que la dependencia del dólar, con respecto al dólar, se vaya rompiendo, entonces, evidentemente que vamos independizándonos, tratando de neutralizar esas medidas. Ahora, esas sanciones van a agudizarse, van a arreciar. Y más de cara a una elección presidencial. Claro. Pero, precisamente, ahorita, con motivo de las elecciones, vienen sucesivas agresiones, porque viene un proceso de desestabilización crítico, porque están apostando que si pierden las elecciones, es más, ellos están apostando incluso a que esas elecciones no se hagan. A que este esfuerzo... Y no participar tampoco. Sí, o sea, no participar tratando de que no se hagan, porque si se hace, no importa si no participan. Pero están tratando incluso de abulcotear las cosas. Eso es algo que hay que poner atención. Que el problema es un problema de destruir al proceso boliviano. Ahora, alguna gente piensa, bueno, ¿y por qué no salimos realmente de este gobierno? Porque a lo mejor sale este gobierno y la cosa se suaviza. No ha pasado en ningún lugar del mundo. Cuando Estados Unidos ha propuesto destruir un gobierno, lo destruyó en Irak, lo destruyó en Libia, lo ha tratado de destruir. En Siria es porque lo que viene después es peor. Ahí está Siria destruido como país. Irak destruido como país. Los sirios están ganando la guerra, entonces Estados Unidos ve que están siendo derrotados los grupos terroristas y está abriendo ahora Estados Unidos directamente otro frente de guerra en Siria. La revolución ha entrado ya al ámbito tecnológico. Es evidente. El carné de la patria. Usted es el sector pensionado. ¿Qué le parece a usted esa asignación de pensiones a través de esa gran herramienta? No, me parece muy importante. Sobre todo porque... Además rompiendo la burocracia. Bueno, si efectivamente pasara eso que tú estás diciendo, la burocracia no es lo más grave que tiene este proceso revolucionario. La burocracia y la corrupción están asociadas. Es el combate contra la burocracia, el combate contra esa gente insensible, que no le importan los problemas de la gente, que simplemente está en un cargo por tener un sueldo y porque se le abren otras posibilidades de enriquecerse. Si pudiéramos de verdad tomar conciencia con respecto al peligro que existe para este proceso por la existencia de la burocracia y la corrupción, entonces efectivamente ese carné puede ayudar en ese proceso. ¿Le parece entonces que ha sido efectiva la asignación, la protección a través de los distintos bonos? Bueno, yo creo que sí. Bueno, es evidente. Yo creo que recibí el bono de Navidad. Claro, yo no estoy en la situación de los datos más bajos. A mí, que no estoy en situación de hambre, me ha ayudado. Y supongo que si tú lo necesitas también. Es decir, esas medidas de protección son muy importantes. Y hay que ver dentro de una perspectiva global en lo que significa esto como proceso en el cual hay una guerra de baja intensidad, una guerra de cuarta generación, se puede denominar de muchas maneras, se ha denominar una guerra económica, pero cuando decimos guerra económica la restringimos. Es una guerra general contra la sociedad venezolana y contra el pueblo de Venezuela que afecta en todos los sentidos. Entonces, obviamente, que generar medidas de protección es muy importante. Pero aparte de las medidas de protección, hay que tomar medidas con respecto a la alza de los precios. Porque ¿qué es lo que pasa? El gobierno, el presidente, otorga un bono, pero del otro lado leen. Entonces, suben los precios. Entonces, la gente está atrapada con el problema de los precios. Y hay una situación de desesperación en la calle con este tema. Entonces, tenemos que discutir realmente las medidas que se tienen que tomar con respecto a los precios. Bueno, ¿y por qué no indexar los salarios al aumento de precios? Pero también hay gente que dice, bueno, algunas personas que, bueno, están cansadas, como usted lo dice, pero no se molestan con el comerciante que es el que sube los precios. Se molestan con el presidente que está al frente protegiendo. ¿Por qué pasa eso? Claro, ese es un fenómeno que tiene que orientarse y en ese sentido todos estos programas y todos los medios que tenemos tienen que servir para hacer pedagogía política. Explicar claramente qué es lo que está pasando. Pero no explicarlo en términos de polarización. Porque entonces hay un sector de la población que no va a oír. Hay que hablar pedagógicamente de qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre, dicho en términos más sencillos, que el pueblo venezolano alcanzó unos niveles de prosperidad. Que no existían antes. Que no existían. Entonces, en esos niveles de prosperidad le dieron una base de apoyo importantísima al presidente Chávez y en general a lo que se llama el chavismo. Claro, entonces un gobierno que toma medidas que favorece al pueblo que ese pueblo favorece y se desordinariza con ese gobierno por esas razones es un problema. Entonces, ¿qué es el objetivo de este proceso? Bueno, colocar al pueblo de Venezuela en estado de shock. En un estado de desesperación. Destruir la vida cotidiana que es lo que está ocurriendo. Volver la vida cotidiana a un infierno. Y hay que darse cuenta que ese es el propósito. El propósito no es solamente encarecer las cosas. El efecto que eso tiene. Es lo que está detrás. El efecto que tiene sobre la psicología, sobre el estado de ánimo de la población. La gente... Yo ando en el metro y yo no tengo carro. Entonces, yo ando en el metro y yo escucho el metro vibrando. Incluso vibra de rabia, vibra de descontento, vibra de impotencia. Y no puede ser. Lo que no puede ocurrir y el gobierno no lo puede permitir es que la gente se sienta desprotegida. Y entonces hemos llegado a un momento que es lo que busca toda esta política de la derecha es que el pueblo se sienta desprotegido. Pero hay un maduro protector. Bueno, lo que pasa es que eso no es suficiente. Hay que seguir trabajando. Bueno, hay que lograr que la gente llegue a la situación en que tenga en su bolsillo cómo ir al mercado y poder comprar. Esa debe ser la tarea de trabajo. Claro, la batalla que hay que dar ahorita es que la gente pueda ir a comprar y compre porque a pesar de todas estas medidas de protección todavía no sea de las circunstancias que la gente vaya y saque de su bolsillo y pueda comprar. Nos quedan solo un minuto. El presidente Nicolás Maduro ha sostenido encuentros importantes con las mujeres, con los transportistas, con los jóvenes. Una bonita actividad en el poliobro de Caracas. ¿Qué opina los sectores pensionados de la candidatura a la reelección del presidente? Eso me parece muy importante. Eso que el presidente Maduro ha estado haciendo. Me parece que se reúne con estos sectores y grupos sociales y movimientos sociales es de incluso que ampliar eso, abrir más la puerta, abrir más el espacio de diálogo. Porque por razones obvias en esas reuniones hay medias de seguridad. Por razones obvias. Entonces hay que buscar unos espacios donde el gobierno y los funcionarios gubernamentales estén en la calle. Yo diría, dicho así, no quiero que sea una frase antipática, pero los funcionarios públicos tienen que salirse de los carros negros y estar con la gente conversando, discutiendo, oyendo y tomando una política realmente... ¿Cómo toma el sector pensionado la candidatura al presidente Nicolás Maduro a la reelección? Bueno, lo que yo sentí es que la toma bien y que está de frente con el presidente Maduro. Bueno, agradecemos a Julio Escalona. Gracias por haber venido a su programa en 3 y 2. De esta manera nos despedimos. Siga disfrutando de la mejor programación de su canal Venezolana de Televisión. Nos vemos mañana a las 5 y 30 de la tarde. Feliz noche. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.